Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de Slimes con Gresa. Pero hoy no estaremos haciendo slime, sino que estaremos probando muchos tipos de dulces que todavía no hemos comido y que nos llamaron mucho la atención. Bueno, yo uno ya lo comí, pero igual. Sí, yo también. Yo ya he comido los quís. Yo también. Así que, sin nada que decir, vamos a comenzar chicos. Miren, aquí les vamos a mostrar los dulces que tenemos. Estos casi no se miran porque están en bolsa, pero son como tres dulces. Bueno, son más, pero solo vamos a probar. Y vamos a comenzar con estas bolitas de chocolate. Ay, sí. Hay que agarrar una. Tengo curiosidad por estas. Yo voy a ir a agarrar la tijera. Bueno, estas no necesitan los tijeros. No, estas solo necesitan los abrirlas. Ay, vamos a ver cómo se abre. Tienen como plástico. Estas nos costaron 25, Len. Vamos a probarla. No puede ser. Frititas. Ay, es que me confundes. A la una, a las dos y a las tres. Chicos, sabe mucho a manteca. Sí, sí, tienes razón. Sabe más a manteca que a chocolate. Pero igual está bueno. Pero ven, son cafés. Sí, son muy ricos. Sí, estuvieron buenos. Sí, a mí me gustan mucho cuando caen relleno. Pero este no cae relleno. No importa. Ahora. Y pues bueno, chicos. La vamos a guardar. Sin nada que decir. Vamos a guardarlo. Es que ya me tromó con eso que dice. Que es verdad que decir, chicos. Y pues ahora, chicos. Vamos a probar estos keys. Estos ya los habíamos probado. Sí. Vamos a ver. Pero trata de no romper tanto la engolida. No, esto es como bueno. No, está bien. ¿Todo? Sí. Aquí, miren, chicos. Yo no sé cómo lo llamen en su país. Pero aquí los llamamos keys. ¿Qué significa? Beso. Igual en este papelito también dice keys. ¿Kisses? No sé si en su país los vengan. Estos me agradan mucho. A mí también. Vamos a comer. Saben bien rico. La única cosa es que estos se derriten. Si los pones un rato en tu mano. Y los comes así, se derriten. O si los pones en el sol, se derriten bien rápido. Yo digo que sería muy rico ponerlos en el microondas bastante. Díganme en los comentarios si quieren que un día hagamos eso de poner muchos keys en un plato de nuestro tamaño. Y ponerlos en el microondas y comernos el glaseado de chocolate. Estaría muy buena esa idea. Ah, por cierto, a mí me encanta mucho. Me encanta el chocolate. Sí. Chicos, este no sabía tanto a manteca como el de antes. O sea, este sí sabe mucho a chocolate. Bueno, yo ya me lo terminé, chicos. Yo también. Ahora vamos a empezar con algunas gomitas. Directo a la cijera. Ah, por cierto, chicos. Pusimos un poco de plástico porque nuestra mesa estaba un poco chica y no la pudimos limpiar tanto. Vamos a comer una, chicos. Pero este tenemos de diversos colores. O si quieren mejor comemos ese de dos colores. El verde y el amarillo. Ok. Y pues bueno, chicos, vamos a comenzar a comernos. Vamos a proseguir a comernos esta linda culeberita. La vamos a cortar aquí para que tengamos la mezcla. Vamos a probar. Tiene mucha azúcar, mira. Mmm. Está muy bueno, chicos. Sabe como a dulce y azúcar. Pero eso sabe a gomita. Ah, por cierto, ahorita vamos a empezar a comer gomitas. Mmm. Está muy bueno. La mía sabe a limón. La mía sabe como a bananes. Y a azúcar. ¿Ahora con qué vamos? Con esta cosita que parecía con una cijera. ¿No sabe a limón? Sí. Miren, chicos. Aquí tenemos nuestras como pizzas o no sé qué sean, pero... Pues parecen también como pastiles. ¿Sabes qué? Yo voy a partir un color. Yo también. Y pues nada, chicos. Solo estoy comiendo de limón. Me voy a comer la parte de limón. Yo me voy a comer la parte rosada. Ay, espero que estén bien ricas. Miren, parece pizza o pastel. Ya se ven ricas. Ay, chicos. Mmm. Mmm. Está muy buena, chicos. Sabor muy rico. Chicos, sabe como a las pizzas que venden de así de dulce. Yo no sé si ustedes ya probaron, pero nos gustan mucho. Sabe muy rico. Bueno, chicos, ahora vamos a comer el diferente de color. Yo tengo el verde y me echo va a comer el rosado porque él no ha probado el rosado y él no ha probado el rosado. Yo creo que van a saber igual porque el mío no sabía a fresa ni a cereza. Sí. Bueno, chicos, bueno, chicos, nos vamos a comer. Ah, bien, chicos. El mío sabía a fresa. Y ahora... Tienes razón, este sabe a fresa. Este sabe como a toronja. No, casi nunca. No. Chicos, este tiene como un... Tiene como un duramento, pero sabe bien rico. No hay que decirles. Y pues bueno, sabe bien rico. Ahora vamos a continuar con nuestra última gomita. Sí, de gomita porque todavía no lo van a quedar, chicos. Pero no. Tenemos un tiburón gigantesco. Observenlo, chicos. Y pues como parece, se llenó de azúcar por los demás. Hasta da miedo, chicos. A ver, vamos a comernos la cola. Pártela. Guarda esto para más tarde. Es que más tarde se les vamos a dar una película y nos vamos a tener mejor de comer esto. Recuerden de que en los videos nos pueden dar ideas para otros videos. Hasta podemos probar risitos. Así de 50. Y como los quesitos y los... Y bueno, chicos, es hora de comerlos. ¿Era un tiburón o un delfín? Sabe muy rico. Sabe muy bueno. Pero no sé a qué sabe, pero sí sabe muy rico, chicos. No sabe como otros que sí saben a pura azúcar. Pero bueno, chicos, ahora nos tocan las bolsitas. Y vamos a proseguir con las perlas. Vamos a probar una cada una. Aquí son. No, mejor así. No queremos comer tantos que si no nos vamos a empalagar de tanto dulce. Sí. ¿Quieres que te ayude? Yo creo que sí. Porque creo que todavía como tengo... Es que está muy sellado, chicos. A ver, yo quiero la... Probemos una... Yo voy a probar una naranja. Si quieres tú la verde. Me está probando todas las verdes. Miren, hay de distintos, de diversos. Yo agarro la naranja. Miren, pues, chicos, ya se nos cayeron. Las vamos a poner en la mesa para que puedan observarlas. Yo voy a probar la naranja. La naranja y me, pues, va a probar la verde, creo yo. Yo voy a tomar esta. Ay, no la puedo agarrar. Agárrala. Ya. Ahora la vamos a probar. Vamos a ver a qué sale. La mía sabe a naranja. La mía sabe a limón. Esto sí sabía bastante a limón. Sabe muy rico. Guardémoslas. Y pues, sigamos con el último dulce. Nos quedaron seis, así que después nos vamos a quedar con esto. Chicos, parece como que estos son de la misma marca. Con recitos, sí, de la misma marca que las perlas. Enseñáselas. Son de la marca Diana. O sea, lo que es que él dice que son cerecitas. Y las otras decenas que tienen como perritos. Procedemos a verlas. Pero no vayan a creer de que... Bueno, chicos, dispensenlos que hay tantito anuncio. Vamos a proseguir a probar esta bolsita, chico. Chicos, que nos reventó la bolsa, chico. Pero miren, son bolitas de color rojo. Te agarra una. Se ven deliciosas. Algunas están deformes. O sea, unas otras más pequeñas, medianas y grandes. Guárdalas. Pues ahora, chicos, nos vamos a probarlas. Pues, chicos, no sabe tanto a cereza. Pero yo creo que estas cerecitas... Estas cerecitas sabían mejor que las otras. Las otras les sentí mucho como mucha azúcar. Como las perlas. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Creo que la cerecita fue mi dulce favorito. El mío también. O el tiburón. Porque sabía muy rico. Es que las cerecitas las sabían muy ricas, chicos. Denle like a este video si les gustaron los dulces. O pues, chicos, ahora vamos a proseguir a ir a traer un vaso de Coca-Cola. Porque es que como nos empalaba un poquito. Eso nos va a dar como algo mejor que los dulces. Así que vamos. Y pues, bueno, chicos. Aquí tenemos nuestros vasos de Coca-Cola. Nos servimos la misma cantidad. Es un sabor raro. Creo que fue por la cerecita. Chicos, en serio, la boca no sabe igual. Sabe más como a grapete. Chicos, denle like también a este video si a ustedes les gustan las refrescos. Aunque todos son malos. Siempre todos traen mucho azúcar. Como la Coca-Cola, la drapete. Chicos, me tomé con las cerecitas. Así que creo que voy a tomar otra. Yo también. Con la Coca-Cola. Chicos, con la Coca-Cola sabe hasta más rico. Chicos, si se les desactiva en los comentarios, solo denle like a este video si les gustó. Adiós, chicos. Nos vemos en el próximo video.